Hoy me declaro, voy a venir a verte con quien te vuelva por aquí Dicen que si vuelvo encontraré, que por mi la vida no van a evitar Pienso en asustarme a nadie, pero nunca nadie lo podrá Mientras que me quiera yo estaré cerca de tu casa para platicar A mí no me asusten mi poder, esto no me asusten Yo soy de los hombres que no te quieren nada, no me esté perdido, no me esté de acá Si tu me pendiente es quien que me muera, yo te aseguro que los culparé Yo soy de los dueños que no lo quiera, el que se atraviese se lo quitaré Mañana sin falta mi estrés presente, ya sabes la hora, no me quedes De lo que te dije no tengas pendiente, son Dios la vida y tu identidad A mí no me asusten mi poder, esto no me asusten mi poder, esto no me asusten mi poder